What's up banditas, bienvenidos sean el día de hoy a otro nuevo video y bueno chamacos me habían dicho que tengo un tip con las manos, pues yo creo que sí porque siempre estoy así o así o así o no sé qué pero siempre estamos moviendo las manos chamacos bueno es para no estar así y bueno chamacos pues bienvenidos sean a un nuevo vídeo y que se la pasen de pocas pulgas, bueno chamacos ahí está, bienvenidos sean de vuelta a este su humilde su humilde espacio, el espacio donde nace la magia de dj barbie sonidero donde nos la pasamos trabajando día y día en, perdón perdón, nos la pasamos trabajando más noche que de día porque yo trabajo más noche que de día por el ruido porque no se han dado cuenta que siempre están, se escuchan el ruido de los borregos, de los perros y bueno pueblito que se pueden esperar verdad y bueno chamacos pues ahora sí este vídeo lo tenía guardado este fue cuando conocimos a los abuelos amigos de ilusión latina y bueno pues ahí está este vídeo ese día fuimos a pues a ver a Ramón Rojo a Sonia La Changa a Siboney quería hacer como un vídeo como de como les diré como de como prueban los sonidos grandes o algo así entonces este ese día igual no tenía nada que hacer ese día me quedó cerquita el baile aquí en Otumba me queda como una media hora más o menos a toda la bandita de Otumba un saludo a toda la bandita de Acolman a toda la bandita pues que está ahí en los alrededores a toda la bandita del Estado de México les mando un saludo enorme gracias mil gracias por ver nuestros vídeos y bueno amigos pues ahí ahí fue a donde fuimos a parar ese día a Otumba que por cierto pues no habíamos comido nada y bueno pues para qué hacerle largo este vídeo vamos a enseñarles y vamos a empezar este vídeo what's up bandita bienvenidos sean el día de hoy a otro nuevo vídeo y bueno amigos pues el día de hoy pues venimos ya a ese cartel que les voy a estar dejando a continuación pues aquí y bueno pues este venimos el día de hoy aquí un rato con Don Ramón Rojo Sonido La Changa y por supuesto Sonido Siboney y bueno pues van a estar por ahí otros sonidos más y bueno pues el día de hoy no vengo solo no vengo solo vengo acompañado con nada más y nada menos que mi buen amigo Ramiro de Estrategia Creativa un saludo hermano pues para toda la banda que nos ve nuestros clientes y amigos que ya nos hemos hecho verdad eso bueno pues el día de hoy venimos con el buen el buen Ramiro ahora vamos a echar una botanita porque ya se hambre verdad güey no pues como no no tenemos que perder la línea ándale redonda dice y bueno chamacos pues seguimos en el vídeo bye y bueno amigos pues ya hemos terminado de comer el día de hoy y venimos acá con mi compadre Ramiro ya anda bien desorientado el cabrón era andamos bien al 100 aquí y bueno chamacos pues el día de hoy estamos con la organización W la banda burra aquí en Otumba ya es Estado de México Estado de México y bueno chamacos pues el día de hoy vamos a ver que podemos grabar en este evento vamos a grabar por ahí a Don Ramón, a Siboney, a Ilusión Latina y bueno pues aquí está ahí está el camión de Ilusión Latina así es que chamacos vamos a seguirle el día de hoy aquí con mi compadre el buen Ramiro estrategia creativa y su servilleta de barbisolidero chamacos así es que sin más ni más vamos a darle ¡Gracias! 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 Música Oye chiquilla, ay por qué eres así Oye chiquilla, ay por qué eres así Cómo es eso que te quieres pasar Cómo es eso que me quieres amarrar Cómo es eso que le abraste de mí A tu palmar Pregúntale primero si no puedes me atender Pregúntale primero si no puedes me atender Yo no sé trabajo Solo sé tú Y bueno chamacos pues ahí como pudieron ver Pues ya llegamos, empezamos a grabar que el camioncito Que aquí, que allá Y bueno pues ahora les voy a enseñar una parte de cómo Es que llegan y se ponen las pantallas ahí Todo el show Y también cómo empiezan a probar el equipo Eso era lo que yo quería Que pues la forma O el tipo de música con la que prueba un sonido Es muy diferente a la que prueba el otro sonido Y bueno pues ahí les dejo una parte de esto Y bueno pues ahí 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 Bueno pues pasar a la parte de afuera Porque bueno pues ya van a cerrar Este mismo programa Donde hoy ya tenemos el cartel concreto Con ustedes Así que es la manera de pasar de venta Y nos hace mejor de pasar Lo que es la parte de afuera Bueno que sí Y bueno chamacos Como les pareció la forma En la que pues ahora sí Que en la que pues cada uno Prueba con diferente tipo de música Todos este Probamos con diferente tipo de música Otra cosa que se dieron cuenta Que los sonidos grandes Empiezan a probar con Agudo o con alto Como lo conozcan Agudo, alto, medio El bajo o grave Como les digo, como lo conozcan Porque hay veces mucha gente que me dice No es que tú lo explicas de diferente manera Bueno es eso Una recomendación Como ya les había dicho en otras ocasiones Siempre Se dieron cuenta que por ejemplo El equipo del A Por cierto El equipo del sonido de la changa Ese día Era el equipo de sonido Evers No sé si lo ubiquen o lo conozcan Bueno Él es de Él era el equipo y la verdad Suena bastante Bastante chido Yo sé reconocer cuando un equipo suena muy muy chido Entonces ese equipo estaba O sonaba bastante bien Se sentía el bajo bonito Empiezan a probar con alto Se dieron cuenta Se dieron cuenta Se van con medios Y hasta el último grave Es exactamente la forma En la que yo Siempre pruebo mi equipo de audio Siempre empiezo con el agudo Chequen Ojo Mucho ojo Siempre empiezo con el agudo O sea Yo subo todo mi fader Hasta arriba Y este Y ahí controlo A que no se me vaya a pasar Del cierto límite De watts Que utiliza O sea Que sea algo Que no te lastime Pues porque el agudo Es lo que hace Te lastima O te hace el Eso es lo que O la función Que hace el agudo Entonces este Yo lo subo A un cierto límite A que no Que sienta yo Que por ejemplo No los voy a volar Que respete yo Pues ahora si que La potencia A la que se deben De trabajar Entonces subo Mis balas Y mis Divers Los pongo Exactamente A donde yo crea Porque si yo les hablo En medidas Siempre me van a salir Con que Es que a mi no me resulta O no se que Entonces Cada quien O tu tienes un diferente Tipo de De bala No se De dos pulgadas De tres De una y media De una Entonces este Pues ahora si Que cada quien Acomoda Porque hay muchos Güeyes que Te hacen videos Y les dan Unas medidas Es que no te debes De pasar De tanto a tanto Pues si pero Tu te Tu te guías A conforme Te digo A conforme Sea tu bala O sea una bala Más chica Una más grande Y tu vas a A poner unas de pulgada Con la medida Que te dio Ese vato Que esta haciendo el video Por eso Yo es que yo Nunca les pongo Una medida Porque Si yo les doy La medida Que yo utilizo Por ejemplo Y si tu utilizas Una bala De dos pulgadas O de una Y la vas a volar Y vas a decir Ah no Pues estoy a seguir El consejo De ese güey O de ese pendejo Y entonces Ahí es donde Donde va a estar El dilema Bueno Entonces siempre Las balas Después Mis medios Y después El bajo Otra cosa Los medios Siempre los medios También me dicen Es que Mándame una foto De los cortes De tu De tu crossover En una El crossover Es diferente El corte Que tengas Tu Debe ser Diferente Al mío ¿Por qué? Porque yo tengo Unas bocinas Más corrientes Que las tuyas O más buenas O viceversa O el En este ¿Cómo te diré? El crossover No es el mismo Al tuyo Entonces Hay muchas variantes Yo siento Que el mejor Ecualizador Para tu Para tu Este equipo Debe de ser Tu audio Que tú sepas Reconocer Donde ya Estás saturando Tu audio Y donde Ya no Donde no Lo saturas Pues Entonces este Para eso existen Los clips De cualquier Aparato Esto ya es El ecualizador Ya cuando ves Que están Clipeando En rojo O tus Este O tus poderes Traen sus leds Y Ya cuando ves Que están Clipeando En rojo Aguas 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 Porque ya Estás Saturando Tu línea Saturando Tu Tu poder Saturando Entonces Ahí Ahí está El secreto Y bueno Pues en los bajos Es lo mismo Pum Pum En los bajos Porque mucha gente Me dice No es que Como conectas Que Bueno Ustedes saben Que el bajo Debe de llevar El Ese no debe De llevar Ninguna Ahora si Que nada Nomás Debe Sentir Bueno No debe De cartonear Pero Ese es el bajo El medio Esa es la voz La claridad Arriba Siempre Entonces Siempre vamos a probar En Agudo En medio Y en grave Y bueno Pues este fue La vez que conocimos A sonido Ilusión Ilusión Latina También De antemano Les doy Muchas gracias Al señor Ramón Rojo Villa Ese día Lo entrevistamos A mi querido amigo Del Siboney Que siempre nos daba Permiso De subirnos A sus bocinas Y los del Su staff Se re encabronaban Pero bueno Y bueno Chomecos Hasta aquí El video del día De hoy De antemano No se pierdan Por ahí El video De los 30 mil Suscriptores Tenemos Varios regalos Ah también Por cierto Vamos a tener Regalos por parte De sonido invasor Y bueno Pues que más Vamos a tener Pues muchísimos Muchísimos regalos En estos 30 mil Suscriptores Gracias a ustedes Y ahí Déjenme abajo Que tal les pareció Pues la La nueva intro Del canal Chamacos Ahora si No me queda Nada más Que decirles Que espero Que te haya gustado Este video Que lo hayas gozado Que lo hayas disfrutado Y como siempre No me queda Nada más Que decirte Que hasta la vista Chamaco sonidero Música Música Música